Rollerπεks Chu 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 lu La Biblia va enseñar Rollerpacks Tu vida es historia La Biblia va enseñar Rollerpacks Chu 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 lu La Biblia va el enseñar Rollerpacks Tu vida es historia La Biblia va el enseñar Las aventuras de Rollerpacks ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárense! ¡Pues está comenzando! ¡Roller Pets Game Show! ¡Suscríbete al canal! Un juego lleno de desafíos donde cada uno de ustedes tendrán un papel importante para que el equipo de Roller Pets llegue hasta el final de esta aventura del conocimiento. Recuerden que el Dr. Cachola creó este circuito pensando en cada uno de los participantes. ¡Game Show 2.0 comenzando en 3, 2, 1, ahora! ¡Vamos, María! ¿Cuál es el primer desafío? ¡Rompecabezas gigante! ¡Tommy y Alice pueden ayudar dando pistas! ¡Yupi! ¡Bien, María! ¡Estoy intentando identificar la figura! ¡Eso, Alice! ¡Qué buena ayuda! ¡Bien, Tom! ¡Estamos casi terminando! ¡Lo conseguimos! ¡Mira qué linda imagen de Jesús! ¡Felicidades! ¡Juntos conseguimos vencer la primera misión! ¡Roller Pets Game Show! ¿Cuál es el segundo desafío? ¡Desafío radical de los números! ¡Tom! ¡Es tu turno de jugar! ¡María y Alice estarán ayudando! ¡Vamos a contar hasta 30, Tom! ¡Acierta las puertas con los números correctos en el orden correcto, ¿ok? ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yes! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos, Tom! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Wow! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diezinueve! ¡Diecinueve! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡Solo uno más, Tom! ¡Veintinco! ¡Treinta! ¡Wow, Tom! ¡Eso fue genial! ¡Una puerta en el techo! ¡Tenemos que estar siempre listos para los desafíos que la vida nos presenta! ¡Roller Peppers Game Show! ¿Cuál es el tercer desafío? ¡El portal de las matemáticas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Alice! Tendrás que hacer los cálculos y decidir en qué portal está la respuesta correcta. ¿Preparada? ¡Yupi! ¡Entonces vamos! ¡Jee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dos más dos es igual a...? ¿Cinco? ¿Tres? ¿O cuatro? ¿En cuál portal está la respuesta correcta? ¡Muy bien, Alice! ¡La respuesta es cuatro! ¡Ja, ja, ja, ja! Próximo cálculo, Alice. Ocho menos tres es igual a dos, cinco o cuatro. ¿En qué portal está la respuesta correcta? ¡Felicidades, Alice! ¡La respuesta es cinco! ¡Venciste el desafío y el equipo de Rollerpeps completó el circuito de Rollerpeps Game Show 2.0! ¡Reciban el gran trofeo de las manos del Dr. Cachola! ¡Oh! ¡El trofeo se cayó y se quebró! ¿Y ahora? ¡Wow! 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 ¡Felicidades, niños! ¡Ustedes pasaron la última prueba! ¡El trofeo fue quebrado a propósito! Lo importante es saber cómo lidiar con las frustraciones y tener empatía con los errores de los otros. Ahora ustedes recibirán una super biblia de regalo. En ella podrán tener la oportunidad de aprender mucho más que en la aventura de hoy. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Chao, chao! Entonces, vamos a recordar lo que aprendimos hoy. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Tenemos que tener empatía con los errores de los otros. En la Biblia tenemos mucho conocimiento. ¡Feliz Pesciple!